PSN Relotecate presenta Jorge Horta Noticias. ¿Ya conoce las noticias? Ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! Presidente Darío Benítez convoca a fuerzas de seguridad de los tres niveles para evaluar estrategias después de regreso de homicidios en la zona rural. Lorenzo Córdoba da clases de fideicomisos. AMLO anuncia plan para mejorar puertos y aduanas del país. Piden atletas paralímpicos a alcaldesa mejore instalaciones. Nombran San Diego, Tijuana, la capital mundial del diseño 2024. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias transmitiendo para ustedes desde el corazón de Baja California, en este su bonito pueblo mágico. Este viernes, gracias a Dios, es viernes. Les agradezco a ustedes la atención y preferencia de sintonizar la primer sistema de noticias en la 6.20 y en la 14.20 del AM. Este bonito viernes 12 de noviembre del 2021. Y en estos momentos son las 10 con un minuto y comenzamos. El presidente Darío Benítez, a raíz de los recientes hechos delictivos suscitados en la zona rural este y del alza en el robo a comercios, convocó a la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación y el Centro Nacional de Inteligencia y a el Coordinador de Mesas de Paz, así como al Director de Seguridad Pública, para evaluar las operaciones de seguridad. Al respecto, tendremos el comentario vía telefónica de Jorge Horta, titular de este espacio de comunicación. Adelante, Jorge. Muy buenos días, Díaz, pues así es, todas las fuerzas están unidas con la intención de bajar la criminalidad aquí en Tecate. Sobre todo en la zona rural ya vemos que ha habido delitos de alto impacto. Esta mañana en el Valle de las Palmas, muy tempranito, se registró una balacera donde pues vivieron a un joven de 16 años allá en el Valle de las Palmas y pues también hubo una balacera por allá por la rumorosa, en fin, que está desatada la delincuencia en la zona rural y por eso el alcalde Darío Benítez, pues se está tratando de mermar estas situaciones para paliar un poco la situación, ya que venía siendo controlada desde un inicio, pero pues ya empezó a dar brotes la violencia de nuevo en el Podio Mágico de Tecate y también pues que continúan pues algunas personas haciendo suagosto ahí en algunas tiendas que venden alcohol sin permiso. Tal es el caso del Mercado de Sobre Ruedas, donde el exdelegado de Bienestar, más también de, ¿cómo se llama este, cómo se llamaba anteriormente la, la de Bienestar, donde estaba Jorge Moreno, ahí de Solidaridad, pues se cargó de abrir un puesto ahí de Cheve en el Mercado de Sobre Ruedas y sin permiso. Eso ya pues fue un abuso por parte de Jorge Moreno, pues sabiendo que tenía palacas en el gobierno del estado, pues ahí, ahí abrió un lugar de venta de cerveza en la estrena mañana allá en Mercado de Sobre Ruedas y también, por otro lado, pues un funcionario del gobierno de Darío Benítez, Ernesto de León, también ya se redimió y va a poner en regla su negocio, que era la casa cubana, la que estaba al servicio ahí y que pues al parecer no tenía los permisos totales, que pues se están metiendo en regla y en cintura aquí en Tecate a todo mundo, por parte de tanto de la, de la seguridad como del comercio. Claro que sí, Jorge, fíjate que al respecto el primer edil lo dice, sabíamos que lograr la paz en Tecate sería un camino largo y difícil, y si en efecto lo comentas, Jorge, se habían anunciado e incluso desde esta cabina habíamos estado anunciando cómo había bajado la criminalidad, sin embargo, Jorge, pues sabemos que esta es una guerra que continúa y que tenemos que seguir sumando esfuerzos para erradicarla. Dice, después de un mes de relativa paz y en efecto habíamos tenido una paz relativa con la colaboración del Estado y la Federación, lamentablemente regresaron los homicidios en la zona rural. Esto es lo que explica el alcalde Darío Benítez y por lo tanto, pues hace esa convocatoria, Jorge, para sumar esfuerzos y de esta manera, pues buscar que regrese la paz a este bonito Tecate, esa paz, Jorge, que pues nos tocó vivirlo y vivirla a muchos de nosotros y que ya ahorita tenemos tiempo, Jorge, que pues desafortunadamente se ha perdido, pero vamos a estar pendientes y sobre todo vamos a tener toda esa confianza de que una vez que está la decisión y en este caso que está la decisión del alcalde Darío Benítez para buscar todos los paliativos y todas las formas y estrategias para sacar del crimen y la inseguridad a este pueblo mágico, creo que será la voluntad lo que nos auxilia para corregir estos problemas. ¿Cómo crees? ¿Así es, Miquela, lo que estamos a tener por ahí? Pues sí, Jorge, fíjate, decirte también que Lorenzo Córdoba, pues nos da clases de fideicomisos. En la mañana yo te preguntaba, a ver, ¿cómo podemos armar un fideicomiso? Pues bueno, Lorenzo Córdoba ya me hizo o ya te hizo la tarea. Lo que dijo Lorenzo Córdoba ayer, sin decirlo, pues no va a gustar a Palacio Nacional, así lo expresan, ¿verdad? Bueno, diputados y secretario de Gobernación habían dicho que el Instituto Nacional Electoral tenía un guardadito de fideicomisos que podría usar para la revocación de mandato tras el recorte de 5 mil millones de pesos al presupuesto. Ayer dábamos la nota de este recorte y que se hablaba, pues, que a lo mejor se iba a venir abajo la tan mencionada consulta. Y obviamente rápido se expresó que no, que eso no era parte y que no perjudicaba la consulta ciudadana. Entonces, a ellos contestó el consejero presidente del máximo órgano administrativo electoral los fideicomisos del organismo ya están comprometidos y si se usan para la revocación de mandatos, podríamos ir a la cárcel como la ves. Pues mira, regularmente cuando hacen un fondo, el fideicomiso es un fondo de ahorro para que en un determinado tiempo se pueda aplicar ese dinero para algo que está destinado. Entonces, tiene razón Moreno Córdoba al decir que si usa ese fondo para la revocación de mandato, pues sí, puede ir a dar a la cárcel. Ahora hay que ver para qué está hecho ese fondo, porque pues si es una caja chica también o si es como la partida secreta para la acción, entonces sí se puede usar. Recordemos que los consejeros del INE y el INE mismo tienen unos sueldos millonarios que ganan más que el presidente de la República. Entonces, pues son personas que son muy abusadas en las finanzas, mi querida Flor, y saben cómo mover la olla de los frijoles. Pero sin embargo, pues hay que estar muy pendientes de esos fondos, para qué son y si hay manera de utilizarlos para otra cuestión. Porque probablemente sí se pueda utilizar para la revocación de mandatos, siempre y cuando este fideicomiso esté destinado para gastos generales, o para gastos de emergencia, o para alguna otra cosa de esas. ¿Por qué? Pues, ¿para qué más puede estar ese fondo? Me pregunto yo. Dice Córdoba en entrevista que al día de hoy los fideicomisos del INE suman 1,353 millones de pesos, de los cuales 726 millones ya están comprometidos y siempre han sido transparentes. Pues vamos a ver que también... ¿Para qué? ¿Para qué? No, obviamente, Jorge, pero creo que será parte de la tarea que políticamente tenemos que realizar. Los periodistas tenemos que investigar para que este es el fondo. Pero ya desde la mañana estuvimos... Y los rubros. ...y no pudimos. Así es. Pero bueno, Jorge, pues creo que será una tarea que muchas personas van a tener que seguir buscándola, porque es un tema de investigación muy importante, y sobre todo porque pues seguir revisando. Sí, y es lo que tenemos ahí varios temas de investigación. Lo mismo que le encargué a Atenas acerca de Gonzalo López López, ya que ya recordemos que él estaba de director aquí en la Césped de Tecate y ahora lo nombraron director en Tijuana. Recordemos que salió de aquí en la Césped y hasta la fecha no hemos localizado la renuncia que él tenga o algún papel que lo incrimine como que pueda lo de baja. ¿Dónde quedó la bolita? A ver si no le desaparecieron, mi querida Flor. Pues sí, Jorge, también ayer temprano dábamos esa noticia, ¿verdad? De ese movimiento que fue el 11 de diciembre del 2020, cuando sale precisamente el director de la Césped en Tecate, que ahora es el nuevo director de la Césped en Tijuana. Y mi querida Pío, ahí es el gobierno del Estado, ¿eh? Así es, pues creo que seguiremos nosotros al tanto de esta investigación y pues seguiremos trabajando en ello, Jorge. Finalmente, esa es la investigación, el trabajo que uno tiene que estar realizando desde el escritorio, desde el teléfono, desde tus entrevistas y todo lo demás, Jorge, incluso preguntando, cuestionando a las personas qué es lo que pasó en aquella vez que el director de la Césped Tijuana, ahora, en aquel tiempo de Tecate, tuvo que presentar renuncia, porque pues acuérdate que estuvieron elementos de la Sedena, estuvo en aquel tiempo Vicenta Espinosa. Así es, tienes toda la razón. Pues fíjate, Jorge, muchas gracias. ¿Algo más que tú desees comentar o seguimos en las notas? Fíjate, Jorge, pues hay una noticia muy buena porque, pues, AMLO anuncia plan para mejorar puertos y aduanas del país. Y qué bueno porque... Ah, pues ahí tienes un audio, yo creo. Pero déjame comentarte que las... Ya habíamos hablado... De las franquicias, así es. Que van a pasar a cargo de la Marina y de la Armada de México, digo, de la defensa nacional. Esto es muy importante. Pues de alguna manera se garantiza que no se vayan a privatizar estos lugares. Y pues, este... Es una noticia muy buena. Si quieres darle lectura o poner el audio y me llaman al ratito si quieres a la segunda parte. Claro que sí. Pues gracias por seguir con nosotros y también, pues, gracias a ustedes para darles esta noticia. En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno prepara un plan para mejorar todos los puertos y aduanas del país con un presupuesto de 90 mil millones de pesos. Esta propuesta y esta aseveración la hizo el presidente de la República en su conferencia matutina ayer que anduvo por Colima. Porque sabemos que él, de dónde anda, pues desde ahí está transmitiendo, como hoy lo escuchamos temprano, su transmisión desde el estado de Sonora. Entonces, dice al respecto, hay un fideicomiso con ese propósito. Ayer hablé que recibimos 50 mil millones de pesos en ese fideicomiso y ahora ya está ese fideicomiso. Cuenta con 90 mil millones de pesos. Vamos a utilizar recursos de ese fideicomiso para financiar las obras de mejoramiento de los puertos y de toda la infraestructura de las aduanas. Lo señaló el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, vamos a escuchar de viva voz qué es lo que nos dijo. Adelante con ese audio, Atena. Efectivamente, ella en vida presentó algunas denuncias contra petróleos mexicanos o contra algunos personajes. Muy bien, pues en lo que lo encuentra, pues en esta semana el mandatario va a tener una reunión con los secretarios de Defensa, de Hacienda, de Aduanas de Gobierno y de la directora del SAT. Señor presidente, buenos días, gobernadoras, secretarios, secretaria, buenos días a todas y a todos. Diego Elías de Dillo, de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo y Diario Basta, en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando el tema que estamos en Colima y estoy seguro que la gobernadora debe de tener conocimiento, mucha gente o mucha ciudadanía está preocupada ante una problemática que existe en la carretera transvolcánica o la carretera volcánica que es, que corre de Manzanillo a Guadalajara. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo su construcción por un problema ejidal. Yo recuerdo, presidente, que usted por ahí de mayo, si no me equivoco, en una gira que hizo en el estado de Veracruz comentó que iría a enderezar entuertos. Por este tipo de contextos, muy paralelos a lo que está ocurriendo en Colima. Entonces, presidente, aprovechando la presencia de la gobernadora y de todo el gabinete federal que estuvieron ayer reunidos aquí, ¿cuál sería la estrategia para poder llevar a cabo la conclusión de esta carretera? Y, en paralelo, ¿cuál sería la estrategia de su gobierno para que todo este tipo de pequeños conflictos que existen en el mosaico de todo el país que es México, estos Méxicos dentro de México, ¿cuál sería la estrategia del gobierno federal para atender estas aristas en el tema de la construcción de carreteras federales? Gracias, presidente. Bueno, yo creo que Indira y Adán, los dos podrían explicar sobre esto. Por eso, quiero solo recordar que cuando llegamos al gobierno la gente de Colima nos pidió que le ayudáramos con lo de la caseta hacia Manzanillo. tomamos la decisión de que no se cobrara a los automovilistas solo al transporte de carga. Hasta ahí, Atenas. Pues bien, esta es parte de la nota que estuvo manejando el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer por su gira en el estado de Colima. Y bueno, pues también hoy en la mañana estuvo en gira en Sonora y pues más adelante estaremos anunciándole qué es lo que las prioridades de este estado. Yéndonos a otro tema con nuestras noticias, pues decirles que atletas paralímpicos solicitan a la alcaldesa mejorar las instalaciones. Los jóvenes del equipo paralímpico de natación en Baja California solicitaron a la alcaldesa Norma Bustamante Martínez su apoyo para la generación de más espacios abiertos para la práctica del deporte. Esto ocurrió durante una entrega de reconocimientos a deportistas que participaron en los Juegos Paranacionales de la CONADE 2021 quienes obtuvieron varias medallas en la disciplina. Pues bien, de esta manera, pues cómo es que sumando esfuerzos vemos que los atletas a veces contra viento y marea ellos han logrado llegar y posicionar a México en un lugar muy importante del deporte mexicano. Pues es muy justa la petición que hacen los atletas paralímpicos de mejorar las instalaciones y también, pues mejorar las becas que para ellos tenemos. ¿Tenemos otra llamada de audio, Atenas? Adelante, Horta. Pues sí, fíjate que es muy importante porque mejoramos también a caminar nuestras medallas. Recordemos que México tiene un semillero en Paralímpicos. Es la gente que más corazón le pone al deporte mexicano a Flor. Y siempre, siempre están listos ellos para poner en alto el nombre de Baja California y de México. Los de capacidades diferentes, podemos decir, que se preparan continuamente, pues merecen una atención súper especial porque dan mejores resultados a veces que los que estamos completos. Bueno, los que estamos completos. En el caso de las personas que ganan medallas en México, pues la mayoría de ellos lo hacen sus propios. Sin embargo, pues es muy buena disposición que el gobierno del estado y los gobiernos municipales también pongan su granito de arena para que se haga un fondo para este tipo de actividad que pues ponen en alto el nombre de los municipios del estado y del país. Así es, Jorge, pues qué bueno. Y creo que la alcaldesa de Mexicali les va a cumplir a estos atletas la solicitud porque pues es algo muy importante y sobre todo es algo trascendente para la política pública. Pues de esta manera, Jorge, pues estamos transmitiendo desde el primer sistema de noticias en las 6.20, 14.20 de la AM y vamos a continuar con la siguiente nota. Nombran a San Diego, Tijuana, la capital mundial del diseño. La región binacional Tijuana-San Diego ganó el nombramiento capital mundial del diseño 2024 por encima de Moscú, Rusia, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez se mostró orgullosa del reconocimiento ya que es un esfuerzo conjunto presentado por ambas ciudades. Cuando hablamos de diseño muchas veces nos vamos o pensamos en los diseños a lo mejor de alguna prenda pero no hay diseños en todo, en todas marcas y creo que para Tijuana es una preocupación prioritaria la cuestión del diseño natural, la cuestión de ver de qué manera los edificios y las construcciones que se están realizando tengan una combinación entre unos y otros. En la primera edil mencionó que la designación binacional de la World Design Organización representa una prueba más de la hermandad que existe para trabajar en el desarrollo y crecimiento de la región. Claro que si contamos con ese gran boom que es que estemos coronados dentro de las prioridades del diseño pues claro que muchos empresarios van a voltear a esta región para realizar sus inversiones y poner estos municipios tanto transfronteriza que es la ciudad de San Diego como Tijuana pues en un lugar muy alto en lo que es el diseño a nivel mundial. Pues fíjate que estas grandes ciudades se han comprometido mucho y ahora que estuvo cerrada la línea internacional nos dimos cuenta de la dependencia, los municipios transfronterizos y pues la arquitectura, el diseño y todo lo que concierne a la situación geográfica de nuestros municipios pues influye mucho en la cultura y en el desempeño de las gentes en las diferentes ciudades. Muy bien Jorge pues te agradecemos tu comentario al aire en este momento vamos a retirarnos con nuestros amigos y vamos a regresar después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!